Que hoy vamos a defender la gestión de Alviso. Lo que él dejó, su legado. Porque obviamente el Frente Amplio utiliza lo que él ya asumió como una equivocación para empañar toda la gestión. Y obviamente que no lo vamos a permitir. Un margen de discrecionalidad hubo siempre. Lo que pasa a veces es que acá hay un exceso de dicho marco de discrecionalidad. Es verdad, y debo decirlo, hace mucho ruido que hayamos contratado 10 ediles. Hace mucho ruido que hayamos contratado 10 ediles. No está bien. No está bien. No podemos nosotros hacer eso. Menos, menos, con dirigentes políticos que de algún modo tienen representación y que el jefe de responsabilidad es para con la gente en un medio bastante complejo por otras circunstancias. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. Tenemos que afinar un poco el lápiz. Estas cosas no pueden pasar. No pueden pasar nunca. Y a mí no me gusta que pasen en mi gobierno. Pero pasaron. Pasaron y nosotros, y de algún modo, tenemos que responder. Es, por decirlo menos, un error absolutamente inexcusable. Y que necesariamente esta Cámara debe pronunciarse a los efectos de que esa situación se corrija. Se corrija porque en definitiva lo que queda de la actuación política de nosotros hombres y mujeres es en definitiva actuar en función de lo que se establece en la ley referida a la ética pública. Gente, estamos en este momento pasado, perdón, la hora, mañana en la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social trabajando dos reformas express que están viniendo de caja de profesionales y la caja jubilatoria mientras que hacemos prejubilaciones por 700 mil dólares. Cuando nosotros hace un par de meses atrás a los salarios a las jubilaciones que superan los 44 mil pesos le bajamos la jubilación porque el índice lo baja. Ninguna de nuestras apreciaciones ni de nuestras denuncias fundamentadas y documentadas en el día de hoy han sido refutadas ni por las delegaciones que concurrieron ni por los actores políticos de gobierno. Ninguna, señor presidente. Y yo creo que la sociedad necesita un mensaje claro y el mensaje es que no vale todo. que no vale todo. No vale todo. No vale todo.